Hola a todos, este es AnimeWaifus Oye pero cuidado, las lolis son ilegales No te preocupes, este video esta libre de ban Pues siempre dejamos el Zelda en la descripción No es el Zelda que te imaginas El link, el link de información que sacamos Volviendo al tema Elegiremos a las 6 mejores lolis que encontramos en el anime 6 6 Recuerden, se que hay demasiadas lolis por dios Pero no las escogimos, ya que despues las usaremos Oye que? Usaras a las lolis? Desgraciado ya te conocía no? Bueno Comenzamos aqui nuestro top de ricas mini waifus Puesto 6 Como primera loli tenemos a Tomoka Minato Pelo rosado, ojos grandes y la mejor jugadorasa de su escuela Oye que? Espera Recien estamos comenzando y ya estas con tu cochinada por dios? Mejor jugadorasa? Potencial? Potencial? No papo, es la mejor jugadora de su equipo de basquetbol Por dios wey que mal pensado eres Mas te vale papo, mas te vale Ella, junto a sus demas ricas amigas lolis Lograran formar un equipo y jugaran contra otras escuelas Puesto numero 5 Nos dirigimos al anime de Banke Monogatari Para encontrar a Hashiko y Mayoi Una niña pequeña que te morderá a por doquier Claro, si le abrazas con toda su voluntad La lanzas por los aires Y mas intentas quitarle las pragas Cosas sin importancia no? Normal Bueno, aunque ella no lo sepa Será la fantasma de una niña que murió en un accidente de tráfico En el anime vemos escenas bastantes cómicas Y si no lo crees, mira Uhhh, esa mordida llegó hasta el wefu Un clásico cuando tratas de acercarte a una loli que te gusta Puesto numero 4 Y tenemos a Isla del anime de Plastic Memories ¿Quién? ¿Quién no recuerda a esta adorable wefu? Cabillo largo y blanco Además de caracterizarse por ser callada y tranquila Y se empeña en vivir como un robot Bueno, en si lo es Como dijo el gran maestro Onisama Si pesa mas que un pollo me la p*** Puesto 3 Tenemos al chino de Woshomo Wao Sai de su casa Y no me refiero al chino que prepara chaufa de 5 soles en espinas No! El chino Una loli con un largo cabillo de color azul Así como sus ojos Se que la reconoceran de este video Definición exacta de loli Bueno, ella tiene una actitud mas madura de lo que debería ser según su edad Es reservada y sin emociones Pocas veces llega a sonreir Ya que se toma su trabajo muy en serio Like por esa loli es responsable No, en serio, dale like al video Jaja Pero suele resentirse por la forma que la tratan sus amigas Debido a ser la mas pequeña del grupo Bueno, a que chica no le ha pasado Si eres una chibi metro cincuenta o ojos grandes todo kawaii y te viste de moe Te sentirás relacionada con ella Jaja Puesto número 2 Una de mis lolis preferidas Rin De Kodomo no Jika Si, realmente te consideras un lolicon O tienes fetiche con lolis O dices por la calle Si yo veo loli bla bla Seriamente tienes que ver este anime Solo escogimos a Rin, pero wow Tenemos también a Kuro y Mimi Mimi, por dios Una loli pechurona, por dios Bueno Acerca de Rin será una niña que el primer día de clases cae de un árbol Cuando su maestro va y la rescata Desde ese momento se ganó su confianza y se enamoró de él Oye, amor prohibido Jaja Bueno, un anime de mate de risa Donde encontramos situaciones recolinas y una rica loli Puesto número 1 Hasta ahora En la más conocida loli Si, hablo de Shiro De No Gay No Life Una net super dotada y experta en cálculo Saducción Una gamer super pro loli Ojo grande, cabello largo y blanco y mega mole Protagonista femenina principal de su anime Tiene una hermosura, por dios La mejor loli Si eres un gamer Sus ojos Quema tanta hermosura Bueno Ella junto a su hermano Sora Serán los reyes de Lucia Y declararán la guerra a todos los países del mundo Oh shit, por dios Así concluimos el top 6 Las mejores lolis del anime ¿Te gustó el video? Dale like ¿No te gustó? Dale like, por dios Y coméntanos por qué Recuerda Sabemos que hay más lolis Pero las estamos guardando Para más top Suscríbete Y anime waifus te dice No loli No life Sayonara, papas Música 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 Música